Muy buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo espacio de conversación, entrevista acá en la tercera punto com. Hoy día nos referiremos al área educacional y tenemos una invitada de primer nivel, la ministra Adriana del Piano. Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Hablábamos fuera de cámara de que las últimas dos semanas fueron muy intensas, discusión presupuestaria, glosa de gratuidad, una amenaza bastante evidente de poder llevar la gratuidad al TC, al final se destrabó eso y se sacó adelante, pero fueron dos semanas de ardua negociación, ¿cómo las califica usted? Bueno, efectivamente la discusión presupuestaria en general es un momento especial, un ministerio como el Ministerio de Educación tiene muchas áreas, muchas partidas, muchos servicios, etcétera, y uno de los temas principales era claramente cómo podíamos seguir avanzando en materia de gratuidad a los distintos estudiantes. Y en este caso además había un aspecto muy especial, porque el año pasado no pudimos avanzar hacia la gratuidad a los centros de formación técnica e institutos profesionales, y eso quedó como al debe. Sabemos que hay muy buenas instituciones de educación técnica profesional, sabemos que estudian muchos estudiantes de los niveles socioeconómicos más bajos, y por lo tanto este era un gran anhelo de poder llegar a esta situación. Pero había un principio que no podía no pasar la línea roja, y es que la gratuidad, lo ha dicho la Presidenta de la República, es para instituciones que no tienen fines de lucro. Por definición, los centros de formación técnica e institutos profesionales en Chile son con fines de lucro, pueden serlos, no es que sean, pueden serlos. La ley lo permite. La ley lo permite, pero nosotros dictamos una ley, o sea el Ejecutivo presentó una ley que se aprobó con bastante mayoría para que instituciones que siendo con fines de lucro puedan pasar a ser sin fines de lucro, manteniendo las garantías de su acreditación, de los años que tienen su reconocimiento oficial, todos esos aspectos no parten de cero, sino que esta institución es continuadora de esta otra. Y además hay una serie de garantías también tributarias, que no se paga el impuesto a la donación, en fin, una serie de cosas. Por lo tanto, era muy importante que pudiéramos abrir este año la posibilidad, hay todas las instituciones, centros de formación técnico, institutos profesionales, son 14, que tienen más de cuatro años de acreditación, han firmado acuerdos con el Ministerio de pasarse a ser sin fines de lucro en la medida en que estuviera esta ley. Por lo tanto, estamos a la espera de que antes del 15 de diciembre ellos tienen que entregar, los que van a pasar el 2017, entregar sus estatutos, su fórmula de estatuto, y con eso ya entrarían en gratuidad el próximo año. Ministra, ¿hay alguna estimación de parte del Ministerio de saber más o menos cuántas instituciones de estas 15 que cumplen los requisitos podrían ya adquirir a la gratuidad en 2017? Mire, tenemos una reunión esta semana justamente para ver eso, porque el proyecto de ley, la Glosa, estableció dos años. O sea, este año, claramente, los que estén listos para esto y mantener un año más para aquellos que, por distintas razones, porque esto requiere un acuerdo de los directorios, de las instituciones. Pero ya sabemos que instituciones bien grandes y otras no tanto, pero muy prestigiosas de muchos años, van a entrar. De hecho, hay instituciones que son sin fines de lucro, que el año pasado no pudieron entrar. El dúo. El dúo, concretamente. No pudieron entrar porque el fallo del Tribunal Constitucional enredaba la situación. Por lo tanto, esperamos que este año pueda entrar el dúo, INACAP, el Instituto Matei, el Instituto San Agustín de Talca, entre los que me recuerdo. Pero esta semana tendremos reunión con los 14 que firmaron el año pasado una carta compromiso con el Ministerio para ver si eso se mantiene, para hacer bien los cálculos de cuántos alumnos podrían ser y si van a entrar este año o durante el próximo año para estar listos para el 2018. ¿Qué le explicamos a los alumnos que ya hicieron su proceso de, por lo menos, rindieron la PSU y en los próximos días van a tener que resolver si ingresan a una institución universitaria o una institución técnica? ¿Cómo lo harían en el caso de las instituciones técnicas? ¿Cómo ingresan a la gratuidad? ¿Qué tienen que hacer? Todos los estudiantes de cualquier institución de educación superior, y se avisó por amplias redes, etcétera. Durante el mes de noviembre tenía que entrar a la plataforma del Ministerio, el trámite se llama el FUAS, ya ni sé lo que significa cada letra de las siglas, pero es un formulario único de condición socioeconómica del alumno. Eso tenía que estar lleno a comienzos, o sea, ahora a finales de noviembre, y con esos antecedentes él ya está la calificación de si él, o sea, se está trabajando en eso, si él puede acceder o no a gratuidad, porque la gratuidad, no nos olvidemos, por el momento es hasta el quinto de CIL. Es decir, el 50% de las personas de menores ingresos pueden acceder a gratuidad. Y las becas, las becas tienen un diferencial en términos de que hay becas que son hasta el séptimo de CIL, que lo eran así y se mantienen, pero las becas más grandes, mejores, siguen el mismo patrón que la gratuidad, hasta el quinto de CIL. Si algún estudiante, alguna familia no hizo este trámite en tiempo, que no se preocupen, no se angustien, porque el día 15 de febrero se abre nuevamente por un mes este proceso. Entonces, es muy importante que ellos consulten, hay una cantidad de, ¿cómo se llama?, de sitios para poder, el del ministerio, www.ministerioeducacion.cl, gratuidad.cl, ayuda, Mineduc, son distintas entradas para un mismo... Trabajaron mucho en la difusión, en la entrega de información a los postulantes, porque el año pasado uno de los problemas que vivieron fue que muchos alumnos, teniendo las condiciones para optar a la gratuidad, no lo hicieron por desconocimiento, por incertidumbre. O no se atrevieron, porque pensaron que era primera vez que se lanzaba esto, no sabían si con esto iban a perder la beca, si era por un año y después no podían volver a la beca, les dio... Este año nos hemos preocupado y estamos muy preocupados de informar a todas las asistentes sociales y a todos los equipos que tienen las universidades y los centros de formación técnica de ayuda del estudiante, porque seguramente el estudiante va a acudir a ellos, el departamento de asuntos estudiantiles de su institución, para que tengan la información muy clara, muy precisa y puedan orientar a los estudiantes la mejor forma a que pueden acceder, cuánto dura la beca, cuánto dura la gratuidad. Y eso es muy interesante, porque ambas cosas duran lo que dura lo formal de la carrera. O sea, si la carrera está prevista para cinco años, durará la gratuidad cinco años. Si la persona no lo sacó en cinco años, lo sacó en seis, en siete o lo que se sea, ese delta lo tiene que pagar con crédito o de otra manera. Lo que el Estado le financia es lo formal. Perfecto. Este año ingresaron aproximadamente 150 mil alumnos a gratuidad. 140 mil. 144 mil, creo que es la cifra exacta. La estimación para el 2017, ¿a cuánto asciende? Bueno, yo creo que vamos a llegar entre 270 mil en total, sumando los que de este año. Calculamos que pueden ser cerca de 100 mil los estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales que puedan entrar, más los primeros años de todas las instituciones que adhirieron a gratuidad el año anterior. Usted dijo, la próxima semana me reúno con estos planteles técnicos que hicieron el compromiso y que se podrían sumar a la gratuidad. ¿Podrían haber más universidades que se sumen también a esta política, considerando que si cumplen los requisitos, que son los cuatro años y no tener, bueno, en el caso de la universidad no existe el lucro, pero los cuatro años de acreditación. Es que es muy importante porque lo que sí pusimos como requisito es que los controladores de la universidad, ninguna universidad tiene lucro, la corporación que es una universidad no puede lucrar, pero sí puede tener controladores con lucro. Y lo que pusimos como requisito es que no tengan controladores con lucro, lo que se llama aguas arriba, es decir, en el controlador, sino que sean o personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro. Ese es el requisito para que realmente esto se cumpla. Nosotros creemos que hay algunas universidades que pueden ingresar este año, que tendrán que evaluar qué les significa, pero que sus estudiantes pueden tener gratuidad. Y quiero decirle una cosa, hay muchas universidades que señalan que entrar en gratuidad pierden recursos, porque el arancel que pueden cobrar es un arancel regulado, es un arancel que es establecido, que es un promedio de acuerdo a la cantidad de años de acreditación que la universidad tiene, es decir, no tiene el mismo arancel una universidad pequeña en regiones que atiende un grupo más pequeño de alumnos que universidades de más años de acreditación. Pero igual todas sienten que se les produce un diferencial. Puntualmente hubo 15 de las 30 que participaron en la gratuidad este año que terminaron con un déficit. Que tenían un déficit, algunos muy pequeños, otros que realmente son mayores. Nosotros establecimos un fondo el año pasado para compensar en parte esta diferencial. Este año nuevamente está el fondo que compensa. Pero es muy importante señalar que lo que las familias están pagando no están pagando solo la docencia, sino que están financiando la universidad. Y este es un país tal vez de los que más aporte hace la familia en el pago a la educación superior. Entonces tenemos que ir como país diferenciando lo que son fondos de investigación, lo que son fondos de extensión. Hay muchas universidades que reciben altas donaciones, hay que señalarlos. Hay otras que prestan servicio y por lo tanto reciben recursos. Si usted tiene un hospital, el hospital también recibe recursos. Si usted tiene una institución que presta servicio a la construcción, eso también es una forma de ingreso de recursos a la universidad. No es para repartírselo entre los controladores, pero es un agregado de recursos. Entonces, bueno, estamos avanzando, lo dijo la presidenta paulatinamente en gratuidad, pero ya llegar a casi 300 mil estudiantes este año hace que el proceso tiene una magnitud muy importante, muy significativa. La presidenta, y usted también lo ha dicho, la gratuidad llegó para quedarse. Así es. Ahora, ¿está para seguir avanzando? ¿Se mantiene el compromiso del 2018 a avanzar al sexto de CIL? Hasta aquí, salvo que suceda algún hecho sobreviviente que no podamos esperar, claramente el compromiso es que termine el gobierno de la presidenta habiendo avanzado al sexto de CIL. Y eso es muy importante porque una de las cosas que se vio en esta discusión presupuestaria es que hay dos tipos de becas en las universidades. Hay una beca que es la Juan Gómez Milla, que lo puede recibir cualquier estudiante que cumpla con las condiciones en cualquier universidad, sea pública, privada, etc. La beca Juan Gómez Milla en materia de volumen o cantidad de cercano a 1.200.000 pesos. 1.150.000 pesos. Exactamente. Y tenemos por otro lado la beca Bicentenario, que es una beca mejor, que se estableció hace años atrás para las universidades del Crucho, directamente. Esa beca es bastante más cercana al arancel. Debe ser de 2 millones y tanto. Al arancel de referencia. Al arancel de referencia. Entonces, este año lo que se va a hacer es que va a haber 3.500 becas de estas que son mejores para las instituciones que tengan no solo más de cuatro años de acreditación, que no tengan lucro en los controladores, o sea, instituciones con fines de lucro en los controladores, y que tengan otra exigencia de calidad que nos parece muy importante. Que al menos el 80% de sus estudiantes tengan un promedio sobre 450 puntos ponderados entre PSU, nota y ranking. En ese sentido, estas becas se van a mantener este año, el próximo año exactamente igual, pero el próximo año ya de las instituciones del Crucho vamos a tener que están hasta el sexto de CIL. Es decir, lo único que quedaría pendiente es el séptimo de CIL, que tiene esta beca mejorada. Lo digo porque la gente dice, bueno, pero van a quitarle becas a un sector para el otro. La verdad es que se amplía la beca, esto fue uno de los temas de conversación con la oposición, pero simultáneamente va creciendo la gratuidad y esperamos que en un futuro próximo, el país pueda llegar en un futuro próximo hasta el séptimo de CIL, porque los diferenciales de ingresos de la familia que están en el quinto, sexto y séptimo no es muy grande. O sea, con lo que explicaba usted, con esta beca, la beca bicentenario que se va a extender a todas las universidades, el diferencial para lograr la gratuidad de un séptimo de CIL se acorta bastante y se hace mucho más real o más factible lograr esa ampliación de gratuidad. Claro, y cuando nosotros tengamos hasta el séptimo de CIL, que es hasta donde dan las becas, claramente todas las instituciones que están hoy día en el Consejo de Rectores no van a necesitar la beca bicentenario porque van a tener la gratuidad. Porque ellas están todas adhiriendo a la gratuidad. Sobre ese punto que usted toca, sobre este cambio en la entrega, en la posibilidad de acceder a distintos beneficios del Estado, bueno, eso fue una negociación que tuvo con la oposición y en cierta forma fue una presión que planteó la derecha ante la posibilidad de llevar la gratuidad al Tribunal Constitucional. Siente, Ministra, que en cierta forma con esa negociación se le dio un poquito más de justicia al sistema de educación superior porque, como lo plantea usted, la beca bicentenario, la que podían acceder solamente en las instituciones del CRUCH, es un arancel de referencia. Aquí podemos poner el ejemplo de Derecho en la Universidad de Chile, que es 3 millones y medio. Y sin embargo, la otra beca, que era para el resto de las universidades, Gómez Milla, era 1.150.000. Entonces había mucha diferencia que marcaba a alumnos de igual vulnerabilidad en algunos casos y en instituciones de igual calidad. Mire, yo creo que ese es un punto de vista y que nosotros finalmente accedimos a esto porque tiene esa racionalidad. Nuestra preocupación es que efectivamente el país ha tenido históricamente un trato con las universidades del Consejo de Rectores, especial, hay fondos basales, eso no lo hemos inventado nosotros, esto viene de atrás y viene porque fueron universidades que constituyeron la espina dorsal de este país en materia de educación de calidad, de rol público de las instituciones, distinguiendo las que son estatales, para los que el Consejo Rectores agrupa a todas las universidades del Estado, que son 18, de hecho, agrupa a tres que son regionales no confesionales, digamos, que son la Austral, la Santa María y la Universidad de Concepción, que son casi... Casi públicas, lo ha dicho. Públicas, públicas totalmente. No estatales, pero sí públicas, de vocación pública, la de hecho la Universidad Austral es la única universidad en la región. Y que absorbió, es bien interesante, la Austral absorbió el Instituto de Valdivia, que era una institución del Estado, lo absorbió, o sea, en su minuto hace años atrás ya. Y por lo tanto, el tema del Consejo de Rectores, que está reconocido por ley, el Consejo, son instituciones de derecho, están constituidas como de derecho público, han hecho un aporte histórico al país. Bueno, el Estado las ha tratado siempre de una manera especial. El compartir este tipo de beca, que era exclusivamente para el Consejo de Rectores, abrirla a las privadas con esto, 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 era romper una línea de diferenciación, eso es verdad. Pero creemos que, por eso que le doy esta explicación, de que efectivamente en este sector están, las estatales están obligadas a la gratuidad, las otras han adherido, todas las del Consejo de Rectores, y por lo tanto, no van a tener mayor problema con que esta beca se extienda hacia otras instituciones, porque ellas sí van a avanzar en gratuidad. Perfecto. Recogiendo un poco lo que hablábamos anteriormente, el hecho de extender las becas bicentenarios a más instituciones, de acortar esa brecha para lograr acceder al séptimo decir con gratuidad, ¿se deja un poco el testimonio al próximo gobierno, o por decirlo de otra manera, ¿se deja la opción de extender la gratuidad al séptimo decir al próximo gobierno? Bueno, exactamente está así, está planteado de esa manera, porque no alcanzamos a llegar, la Presidenta tenía la idea original, cuando teníamos el precio del cobre en otro nivel, y por lo tanto, la reforma tributaria sumaba a lo que eran los ingresos por el cobre, llegar en este gobierno hasta el séptimo decir, eso habría sido estupendo, ideal, pero muy tempranamente la Presidenta hizo el ajuste, y lo señaló al país, de que el compromiso se ajustaba, y íbamos a llegar hasta el sexto decir, pero este es un camino, como usted bien decía, yo siento sin retorno, el país tiene ya, yo creo que un número de estudiantes en educación superior, mayor incluso que el promedio que tienen los países de la OCDE, o sea, tenemos una masa de estudiantes, y ya casi la mitad son estudiantes técnico profesional, entonces lo que nos va faltando ahí era, bueno, esto de tener beneficios estudiantiles acordes, y por otro lado, tener una valoración social, nosotros estamos trabajando, la Presidenta lo anunció el 21 de mayo, que va a crear un Consejo Nacional Técnico Profesional, para fijar la política técnica profesional, eso lo hemos constituido, es un consejo estupendo en materia de su representatividad, está el director del Presidente de Ertebral, el director que es de INACAP, el del DUOC, hay especialistas, hay cinco ministerios, está el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, está la Central Unitaria de Trabajadores, es decir, es un consejo para mirar la formación técnica profesional, no como un residual, sino como un requerimiento y necesidad del país para avanzar, y un ejemplo muy claro de esto son los técnicos que puedan dedicarse a la energía solar, energía eólica, al manejo de puertos, que son técnicos de alto nivel de especialización, y que el país requiere, estamos trayendo en este momento técnicos de España, de Portugal, de Hungría, para hacerse cargo de cosas que Chile tiene que formar, los técnicos para hacerse cargo de eso, que es parte de nuestro futuro. Por supuesto. Ministra, la paso a un tema que es un debate que se viene, una discusión que promete ser bastante larga, que es la tramitación del proyecto de reforma a la educación superior. Ustedes como gobierno quedaron de presentar indicaciones, se habló en un momento de una indicación sustitutiva, después se... Sustantiva. Sustantiva, como ha dicho usted. Se ha visto también la posibilidad de hacer indicaciones individuales, ¿en qué va eso? Mire, justamente se nos mezcló el proyecto de ley que veníamos, y el proyecto está en la Cámara de Diputados, eso ingresó, y la Cámara lo ha estado viendo... Desde julio ha estado estancado. Pero ha estado escuchando a todos los rectores, a los trabajadores de las universidades, de hecho está el compromiso, y se va a mandar ahora luego, porque ya está casi listo el proyecto, para incentivar el retiro de los académicos, que llevan muchos años para que realmente puedan jubilar mejor y puedan ingresar nuevas personas que han sacado doctorados en el extranjero y que no tienen espacio en las universidades. Entonces eso también es un tiraje a la chimenea de nuevas miradas, gente que se está formando actualmente, etc. Pero el tema del proyecto es que se nos mezcló con la ley de... Con la glosa de la gratuidad, la ley de presupuesto, y ahí tenemos dos temas. Uno, ¿cómo lográbamos avanzar en este tema y que esto fuera coherente con la ley larga? O sea, que no tuviéramos dos miradas distintas. Segundo, bueno, esto tensiona al sistema. Yo quiero más, quiero menos, etc. Y tercero también es un trabajo excesivo para un ministerio que es totalmente yunta con el Ministerio de Educación en este tema, que es el Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros esperamos... Las indicaciones por el lado nuestro están prácticamente listas. Nuestra conversación esta semana que viene, que es distrital, pero la próxima también, es cómo le ponemos la urgencia al proyecto, cómo aprovechamos ya de volver a la calma y conversar con los actores en términos de las indicaciones que estamos enviando, porque si no se vota en general el proyecto, no se pueden entrar las indicaciones. No sé si me explico. Pero ahí el presidente de la comisión ha estado un poco reacio a esa idea. Pero no, el presidente lo que quiere es que realmente se discuta a tres bandas en la comisión, un tema que estamos viendo. Si lo hacemos nuevamente, yo lo que no quisiera es que siguiéramos en un trabajo prelegislativo eterno, sino que realmente nos pongamos de acuerdo cómo vamos a trabajar el proyecto, cómo lo vamos a discutir, y cómo se le pueden hacer indicaciones por parte de cualquier parlamentario o grupo de parlamentarios, y las indicaciones nuestras, que las tenemos listas, puedan realmente ingresar, pero no pueden ingresar mientras no se haya votado en general la idea de legislar. ¿Pero va a ser una indicación sustitutiva o van a ser indicaciones independientes? Mire, yo la verdad que la mejor palabra que yo misma inventé es que es una indicación sustantiva, porque no es sustitutiva, no es que yo cambie un proyecto por otro, que en ese caso es sustitutiva. Es un proyecto que se le cambia una parte importante de él, que justamente tiene que ver con todo el tema de las categorías de universidades, cómo entra el CRUCH aquí, cómo se relacionan, en fin, como sobre las estatales, también hay elementos muy importantes en términos del fortalecimiento de las universidades estatales, que ya se aprobó en la ley de presupuestos, con apoyo transversal de todo el mundo, que también es reconocer no solo el derecho, sino la obligación del Estado de hacerse cargo de sus universidades. ¿Hubo un sentido discurso el rector de la Universidad Chilene, Vivaldi, la semana en el Congreso, hubo incluso una crítica muy dura a los parlamentarios por esto mismo, porque siente que el Estado se está desligando o un poco distanciando de las instituciones que son su responsabilidad, que son las estatales? Yo creo que él tiene razón y justamente fue aceptado por todos los sectores el poner un énfasis especial en la mejora de las universidades estatales. Universidades estatales en regiones son todas lo que quedó en la región de lo que eran universidades nacionales. Tanto la Universidad de Santiago hoy día, que era la técnica del Estado, y la Universidad de Chile tenían sedes en las regiones. Algunas sedes eran bastante pequeñas, otras eran bastante grandes, no todas eran completas en la oferta educativa, sino que de repente estaban focalizadas en algunos temas porque el nivel central daba las otras carreras. Bueno, cuando esto se partió en el año 81, quedaron universidades muy debilitadas, muy debilitadas, hasta el día de hoy. Hay universidades que claramente tienen un ingreso, si uno lo dividiera per cápita por los alumnos, por las tareas que tienen que hacer, que son muy pequeñas. Y por lo tanto, lo que quedó ya en la Glosa, no en la ley larga, es un aumento de recursos para las estatales, hay también un pequeño aumento para las del Crucio, propiamente tal, que también tienen aportes basales. A G9. A G9. Y lo que es muy importante, un plan de fortalecimiento a 10 años de las universidades del Estado, en las cuales los primeros 5 quedan amarrados con un crédito con el Banco Mundial que comprometió el ministro de Hacienda que esta próxima semana... ¿No se especificó cuánto va a ascender eso? ¿Hay una estimación de que se habla de 50 mil millones de pesos? No, no, mucho más que eso. Mucho más que eso. O sea, 5 años, mucho más que eso, sin lugar a duda. Pero va a depender cuando vengan los técnicos del Banco poder ver cuál es la capacidad de endeudamiento que el país tiene para esto. Y es muy importante porque eso también amarra durante 5 años el cumplimiento de este programa porque está amarrado con el Banco Mundial. El presidente Piñera hizo lo mismo con un proyecto de educación superior que tocaba a todos los sectores y nosotros hemos estado todos estos años cumpliendo, honrando la palabra porque hay una continuidad del Estado. Entonces, nos parece muy importante que esta voluntad expresada en el Parlamento quede también adscrita a un convenio con el Banco Mundial. Perfecto. El jueves, el gobierno, el comité político determinó cuáles van a ser las prioridades del gobierno en esta última etapa. Y obviamente la reforma educacional hubo un lugar importante. El compromiso de sacar ese proyecto adelante y dejarlo aprobado siente que hay muchos sectores que dudan de eso, dudan de la capacidad, dudan de que la tramitación sea tan expedita. ¿Usted puede reafirmar esa convicción de que este gobierno va a dejar convertido en ley esta nueva propuesta de educación superior? O sea, yo puedo confirmar de que el gobierno le va a poner todo el empeño para que esto sea así. Hay proyectos que estuvieron mucho tiempo detenidos y de pronto se unaron voluntad y salieron relativamente rápido. carrera docente fue uno de ellos. Nos costó una huelga del magisterio de dos meses, etc. Finalmente dimos con una fórmula y se comprometieron todos los sectores y salió, cuando ya se desatoró, se desatoró relativamente rápido. Nosotros tenemos dos reformas pendientes, no solo una. No es solo educación superior, también es una que ya está bastante avanzada en su tramitación, ya pasó por la Cámara de Diputados, que es nueva educación pública. que es de alguna manera el traslado desde los municipios a servicios públicos que administrarán los colegios públicos. Y esto cada día yo me convenzo que es más importante y más significativo porque la heterogeneidad de los municipios en nuestro país hace que sea imposible desde el municipio una buena administración. Son muy pocos los municipios que tienen una buena administración. no es que tengan buenos colegios, hay muchos buenos colegios. Usted tiene que tener un estándar para el conjunto de colegios que administra. No puede tener un montón de colegios bajo nivel y dos o tres emblemáticos que salvan la situación, digamos. Ese proyecto ya se aprobó en la Cámara de Diputados, estamos en el Senado, vamos a tener reunión como tenemos periódicamente con el presidente de la Comisión, que es el senador Ignacio Ucócar, para ver cómo realmente le damos el pase para seguir avanzando en ese proyecto. A propósito de eso, en la semana se dieron a conocer los resultados de la prueba TIMSS, que eran bastante bajos y quedaba a traducir una situación preocupante del nivel educacional a nivel escolar. Precupa ese detalle, preocupa porque se habla de educación superior y muchos critican que la plata tiene que estar invertida en las fases iniciales de la formación y ahí es donde están aflorando estas alarmas que son bastante preocupantes. Mire, son preocupantes pero nos pasa como país que en algunas pruebas que son varias las que se dan y propio SIMSE interno, etcétera, que cuando se mide segundo básico, cuarto básico, octavo, etcétera, nos salen cosas que no son parejas. Antes de esta prueba habíamos visto en el último SIMSE, por ejemplo, que en todo lo que es habilidades de lenguaje, de lectura y comprensión de lectura, una cosa muy preocupante que los varones de niveles socioeconómicos altos bajaban muchísimo su rendimiento, suben otros sectores, en fin, no es una mirada pero lo que es más importante de lo que usted dice es que efectivamente el sistema educativo es un sistema, o sea, por eso es que la reforma no puede ser una, yo reformo esto, si yo solo incorporo parvularia, tengo que esperar 14 años o más para que esto se denote o más porque también no cambia automáticamente lo parvulario porque usted le meta recursos, formación, exigencia, infraestructura, como se está haciendo. Por eso que la reforma es sistémica, tenemos un tema fuerte en parvularia, tenemos reforma todo el tema de carrera docente, el proyecto inclusión, en fin, son proyectos de la educación escolar propiamente tal, tenemos el programa PASE que es remedial, es un programa que apoya a los jóvenes de los niveles socioeconómicos más desfavorecidos para que puedan ingresar a la educación superior con mejor aporte y permanezcan en ella porque incluso todo el primer año de la universidad está acompañado del joven. Entonces, tenemos que por un lado hacer las reformas estructurales que nos garanticen una educación de mejor calidad en el mediano plazo y simultáneamente estar trabajando con capacitación de profesores, nuevas metodologías de enseñanza, mejora la infraestructura escolar, el tema de la educación superior. Por eso que la gente dice, bueno, pero educación ¿se va a seguir reformando? No, con las dos reformas que nos quedan nosotros vamos a cerrar el ciclo de las reformas que propuso la presidenta y que han sido el eje de su gobierno y creo que cuesta, cuesta, por más esfuerzo que uno le ponga y por convencido realmente que estamos en este tema, cuesta que la gente vea el beneficio más inmediato. La gratuidad es un aspecto importante lo que se ha hecho con todos los colegios de recuperar la educación pública a partir de fondos para que los sean la comunidad escolar que defina dónde se invierte. El me conecto para aprender que todos los alumnos de séptimo básico dispongan de un computador porque su familia no se lo puede proveer actualmente. son avances que nos permitan recuperar un aspecto que estuvimos a punto de perder que es la educación pública. Ministra, el tema de la gratuidad, ¿la gratuidad le ganó a las dudas de la oposición, a las dudas de la derecha, la gratuidad hoy día convenció a todos? Yo siempre medio en broma le digo a la derecha por qué solo el gobierno y la gente la coalición que gobierna se preocupa de la educación pública, se preocupa de lo estatal, si lo estatal es de todos nosotros, o sea, la preocupación por la calidad de la educación pública, yo creo que hoy día es un tema que le preocupa a mucha gente, a muchos sectores políticos, no es solo una prerrogativa del gobierno, pero claramente el gobierno lo puso encima de la mesa. Se lo pregunto porque existe la posibilidad de que el próximo gobierno no sea de esta coalición, sea de derecha, entonces, en ese sentido, usted, en la convivencia que ha tenido con los parlamentarios, con los políticos, ¿siente que tiene sobrevivencia la gratuidad más allá de lo que se ha establecido ahora, puede seguir creciendo independientemente del gobierno de turno? Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la gratuidad y eso va a ser una demanda de los propios estudiantes, de los rectores, etcétera, pero hay otros recursos que son muy importantes y que han contado con el apoyo de la derecha, como son el FAEP, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que permite regularizar situaciones que son estructurales, que han perdido muchos alumnos, como se paga hoy día por asistencia, si realmente un colegio pierde, no sé, si pierde, por decirle algo, 20 niños, ese colegio va a recibir 30 millones de pesos menos o más, porque ahora hay más recursos para la educación. Entonces, creo que este tema y nos queda todavía un año para hacerlo que no se polarice, que la derecha defiende a los colegios privados y el gobierno y la coalición de gobierno defiende a los colegios públicos. A nosotros nos interesa la calidad de la educación de todos los niños, pero creemos que un país que no tiene una educación pública fuerte, de calidad, pierde como un eje central de su proyecto. No hay un solo país neoliberal, liberal, con economía de mercado, etcétera, que no tenga una educación pública fuerte. Entonces, uno tiene que preguntarse por qué Chile, que fue como el experimento más claro de neoliberalismo, fue perdiendo porque se armó una educación al lado para segregar los niños más que para mejorar la educación. Porque si yo estoy dejando a casi el 40% de los niños en una condición más desfavorable, bueno, estoy apostando solo a un grupo de alumnos, no lo estoy haciendo bien. Entonces, yo creo que esos temas se han ido instalando, yo espero que con la reforma este año dejemos bien amarrado este tema y que sea un tema de Estado. La educación pública no puede ser un tema de un gobierno, tiene que ser un tema de Estado. Ministra, se nos acaba el tiempo, hay dos preguntas que no puedo dejar de hacer. Una tiene que ver con el tema de las migrantes. Esta semana se abrió un debate bastante intenso en un poco analizar la situación de los extranjeros en Chile desde el punto de vista incluso judicial, delictual, que se proponen medidas bastante más drásticas. Usted desde el punto de vista más social, educacional, ¿cómo ve la presencia de los extranjeros en Chile? ¿Cómo han ido canalizándose en materia educacional? ¿Cuál ha sido el apoyo que ha dado el gobierno en ese sentido? Mire, muy interesante su pregunta porque yo creo que tiene dos dimensiones. Chile es un país deligrante entero. Si a cualquiera de los que están en este estudio le hace el seguimiento para atrás de su familia, le aseguro que le aparece una línea extranjera a alguien que apareció por este país en algún periodo, etc. Nos llama más la atención ahora porque efectivamente había una migración económica más notoria, más notoria, más masiva y porque ha llegado gente de color, digamos, gente de raza negra o afrodescendiente y eso hace como que se notara más el tema. Pero han habido migraciones a Chile de alemanes, de árabes, de judíos, de distintos italianos. ¿Detecta tal vez un grado de xenofobia en los comentarios, en la actitud del chileno? Yo creo que hay un poquito de contagio en eso. El país necesita mano de obra. nosotros estamos creciendo en población poco, muy poco, los niveles socioeconómicos más bajos de repente tienen menos de un hijo per cápita, por decirlo, por familia, por grupo familiar. Pero yo creo que hay un tema interesante y es cómo esta realidad obliga al país a tener, a mí me alegra mucho que hay una ley de migración clara y precisa y nosotros como ministerio acabamos de dictar un decreto que no es una ley, es un decreto pero que permite una cosa bien valiosa para los niños. Los niños que los padres no tengan regularizada su situación tienen derecho a salud y educación en este país, lo que habla bien de este país. O sea, el niño puede entrar a un colegio e incluso tiene prioridad frente a otros niños salvo los jardines infantiles. Ese es un tema muy importante. Pero además tenían lo que se llamaba el RUT 100 que era un RUT que mientras no tenía los papeles en regla se le entregaba un tema pero era un RUT con muchas limitaciones y teniendo RUT 100 no tenía derecho a varios elementos. A los migrantes en este país se les da los materiales, los cuadernos, los libros, lo mismo que a cualquier otro niño, a los hijos de personas que han venido de fuera se les entrega alimentación por parte de la CUNAER pero no tenían acceso por ejemplo al Me Conecto para aprender a ciertos beneficios que da la CUNAER en materia de salud bucal, auditiva, etcétera, mientras no tuviera su papel en regla. Bueno, con este decreto eso se facilita y además si el niño se cambia de colegio hay posibilidad de hacerle un seguimiento al niño porque no tiene el RUT que da registro civil formalmente pero tiene una numeración que le permite acceder a todos estos beneficios. ¿Le sorprendieron las declaraciones de Sebastián Piñera cuando dijo que muchas de las bandas delictuales en Chile están formadas por extranjeros? A mí me parece terrible porque eso hace estereotipo las cifras no lo avalan no lo avalan para nada y creo que el presidente de la Corte Suprema fue muy claro en esto porque además tiene que haber debido juicio yo no puedo pescar a una persona porque es migrante si cometió un delito en el país y pescar y ponerlo en la frontera yo tengo que hacer veré qué convenios tengo con los otros países para que si la persona puede cumplir la condena en otro país pero no puedo llegar y echar gente a lo loco esto causa un gran daño en zonas del país que son muy integradas yo le diría que en el sur de Chile nosotros tenemos integración con Argentina que es cotidiana cotidiana usted va a Palena y la gente pasa al otro lado va, viene, compra va al médico etcétera igual cosa y si usted va a Arica y Quique son zonas en que los alumnos de las universidades o sea no es solo lo que vemos en Santiago tenemos en Antofagasta tenemos en el norte etcétera un número importante de personas que han encontrado en Chile una posibilidad de desarrollo una posibilidad de aportar al país y si hay personas que delinquen y yo quisiera hacer ver que también los chilenos en el extranjero no siempre tenemos buena fama quiero decirlo en Europa ha habido redes de chilenos destinados al robo a distintas cosas por lo tanto de todas las nacionalidades hay gente buena gente que viene a trabajar gente que hace bien su trabajo etcétera y gente que delinque y si delinque habrá que aplicarle la ley pero no esta cosa de poner empezar a poner fronteras y además asusar asusar cierta xenofobia en el país a mi me parece muy peligroso y creo hay un dibujo muy bonito que le dice un papá a su hija hay extranjeros en tu colegio no le dice la niña hay puros niños en el fondo los niños son niños perfecto la última pregunta ministra nosotros publicamos en nuestra plataforma escrita un informe que establece la diferencia de aranceles en el universitario un tema que va a estar de mucho interés para los postulantes a las carreras y se notan diferencias bastante marcadas casi un 90% la carrera más cara en Chile es medicina en la universidad del desarrollo 7 millones 480 mil pesos y hay carreras en universidades que tienen la misma acreditación o más que cuestan 4 millones 500 mil pesos hay mucha diferencia usted es un tema que ha tocado en varias oportunidades le preocupa al gobierno ese descontrol por eso que tenemos aranceles regulados para el tema de la gratuidad porque lo otro es una locura y claro si una universidad cobra 7 millones y el arancel va a ser un porcentaje de menos de la mitad no va a querer entrar en gratuidad porque no le conviene entrar en gratuidad será la ley larga en la cual podamos ver a quien reclama un estudiante si se puede cobrar cualquier cosa en este país una libertad de precios pero yo llamo a los estudiantes a ver estos antecedentes yo creo que nosotros vamos a poner también en nuestra página web los datos disponibles que son públicos sobre este tema para que se orienten claro no es lo mismo estudiar en una universidad que tiene una acreditación de 6, 7 años a estudiar en una universidad que está partiendo su primer año que tiene la carrera etcétera pero creo que los alumnos tienen y sus familias que informarse mejor no dejarse llevar solo por la imagen sino por realidades concretas perfecto le damos las gracias ministra a ustedes y a ustedes también por acompañarnos y los esperamos en un nuevo espacio de conversación acá en la tercera punto muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.